¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bienvenidos de nuevo, de nueva cuenta sean muy bienvenidos a la comunidad Cuatro Vientos en esta edición de nuestra comunidad. Buenas tardes. Perfectamente bien saben que estamos diciendo la verdad. Miren, el día de hoy vamos a tener un trabajo periodístico muy interesante en este noticiario. Vamos a comentar algunas cosas relacionadas con el tema del debate. Ayer se dijeron algunas cosas, no tuvieron respuesta en ese momento. Ya ha verificado, punto MX nos está dando a conocer lo que no se aclaró en su momento durante el proceso este del último debate. Y por la tarde, y de eso vamos a platicarles, eso es lo que queremos aportar el día de hoy para toda nuestra audiencia en Cuatro Vientos. Pero por la tarde, por ahí de las doce y media, cuarto para la una, tenemos nuestras mesas de diálogo y análisis. Y el día de hoy tenemos también la presencia de dos, de dos de nuestros colaboradores que pues ustedes seguro lo conocen, Armando Duarte, que nos ha estado dando asistencia con estos programas constantemente en las últimas semanas. Y también estará con nosotros un superpersonaje. Va, se va a sumar un personaje que seguro va a causar mucha polémica, supercívico. Supercívico también estará con nosotros, nos confirmó. Así que no se pierda nuestro programa el día de hoy a las doce y media, cuarto para la una, tiempo local, tiempo de Baja California, en estos programas de 4B TV que pues le dan fuerza, le dan todavía mayor fortaleza a nuestros servicios que estamos, a nuestras plataformas que estamos aquí compartiendo con ustedes todos los días de lunes a viernes en nuestras transmisiones en vivo y también las transmisiones que grabamos para posteriormente dejarlas ahí para que usted las pueda consultar posteriormente en nuestro canal de YouTube al cual obviamente les estamos solicitando que se inscriban. Ahí está también ya este servicio disponible para ustedes y pues la verdad es que solamente así 4B TV va a poder continuar a ser grande, amigos y amigas. El día de hoy ahí están los temas entonces, pero les sugerimos que si nos puede ayudar con los compartir, con darle like al programa y pues hay una serie de temas muy interesantes. Ya sabe usted, ayer estrenamos esta nueva sección de Lo Nuevo, Lo Nuevo que estamos aportando de los últimos minutos antes de que arranquemos el programa. Hay mucha información que se nos va quedando y si no la sacamos se va a convertir posteriormente en temas de gran interés en el transcurso de la jornada y nosotros damos cuando menos una síntesis de estas últimas notas que estamos recabando para proporcionárselas aquí, para proporcionárselas aquí en nuestro programa y que son de los últimos minutos previos a que arranquemos el programa. Mire, la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnó ya también el día de hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el decreto por el que se expidió la ley Chayote. La agencia APRO informó hace unos cuantos minutos después de escuchar y recoger diversos planteamientos y opiniones la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de acción de inconstitucionalidad contra el decreto por el que se expidió la Ley General de Comunicación Social conocida mejor como Ley Chayote y lo mismo hizo con el diverso por el que se adicionó el artículo 10bis a la Ley General de Salud ambos publicados el día 11 de mayo pasado. En el primer caso, en lo que corresponde a la Ley Chayote, amigos y amigas la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que esta Ley General de Comunicación Social presenta diversas deficiencias al no establecer reglas claras para la contratación de publicidad oficial lo cual representan riesgos para el ejercicio de la libertad de expresión en su dimensión colectiva así como para el derecho de acceso a la información plural pues la ausencia de tales reglas genera efectos silenciadores y disuasivos en algunos medios de comunicación muy bien tuvo que finalmente la Comisión sacar la cara porque diversas organizaciones internacionales defensoras de los derechos de expresión libertad de prensa, perdón y también el derecho a la información habían estado señalando esta ausencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante lo que es exactamente lo que acaba de concluir la Comisión al momento de que presenta su recurso de inconstitucionalidad así que se suma también el Ombudsman Nacional a esta petición, a esta exigencia que están haciendo la comunicación los medios de comunicación a nivel general pero también los organismos a nivel internacional defensoras de la libertad de expresión bien por la Comisión otra nota que acaba de darse a conocer es unos cuantos minutos, amigos y amigas esto un poquito más atrás, hace un par de horas el país hace dos años que el suizo Joseph Blatter fue derrocado por el escándalo del FIFA Gate la Federación Internacional de Fútbol Asociación pero la elección de las sedes de los mundiales se rigen por el mismo parámetro que antes dinero y política, amigos y amigas y eso es lo que define todo en este mundo tan material que tenemos actualmente viviendo bajo estas dos premisas el dinero y la política la opción conjunta de Estados Unidos, México y Canadá se impuso con rotundidad a la de Marruecos así, la triple candidatura americana acogerá el primer mundial de la historia con 48 selecciones que se dividirán en 16 grupos de tres países, amigos y esto pues es para la sede del mundial de fútbol del año 2026 Estados Unidos, México y Canadá acaban hace un momento precisamente de ganar la postulación y son ya sede de este mundial de fútbol hasta el año 2026 que por cierto, para los que les gusta el fútbol amigos, pues parece ser que en estos días no sé si mañana, pasado mañana arranca ya lo que es considerado una de las mayores fiestas deportivas de todo el planeta y la tercera nota que queremos incorporar a nuestro guión de notas del día de hoy, amigos y amigas de las últimas también que están generando gran polémica y que de seguro van a ser nota en el transcurso de todo el día es este que también nos proporciona el periódico El País fíjese que acaban de poner en entredicho la técnica estrella de edición genética y lo que pasa es que puede incrementar el riesgo de cáncer que contradicción con esto mire, la revista Medicina Natural esta ya está doblada al español publicó dos artículos en los que se señalan los riesgos asociados a la técnica uno liderado por un equipo de la farmacéutica Novartis en Boston, Estados Unidos y el otro por investigadores del Instituto Karolkinsk Sueco en ambas se señala que la aplicación de CRISPR-CAS9 en células humanas puede facilitar la aparición de tumores la explicación estaría en función de una proteína clave en el buen funcionamiento de nuestro organismo y esta proteína es la que se utiliza haga de cuenta usted como una herramienta para cortar la cadena genética para eliminar el gen que está dañado que puede provocar el cáncer o que está provocando el cáncer en una persona y para poderle insertar un gen sano y entonces así evitar modificar la enfermedad y evitar precisamente que esto crezca hasta que mate a la persona que tiene ese cáncer pero que cree usted fíjese este CRISPR-CAS9 que es un sistema de edición genética que puede ayudar a corregir defectos como los que provocan muchas enfermedades raras o modificar nuestro sistema inmune para que combata mejor el cáncer bueno precisamente es en donde se está encontrando este hueco amigos y amigas que podría originar en algunos casos que pues pudieran aparecer entonces tumores malignos también en los pacientes que reciben este tipo de edición genética esta técnica que pues se supone debería precisamente evitar o mejorar a un paciente que tiene cáncer que cosa verdad bueno vamos a hacer un pequeño pequeño este corte musical porque vamos a continuar con las notas para empezar ahora si ya formalmente lo que corresponde a las elecciones que hicimos para hacer nuestro guión el día de hoy y pues esperamos que les guste esta selección muy amables por continuar aquí arrancamos con esta también pero bueno primero déjenme saludarlos agradecerles que estén ya con nosotros desde temprano la gente que se está haciendo visible a través de la columna que tenemos ahí a su disposición para tener una comunicación más íntima y obviamente con muchísimo gusto leer también sus comentarios amigos y amigas porque de esto se trata esta programación que tenemos aquí en 4B TV que tengamos la oportunidad de conocer también y con mucho gusto compartir sus comentarios sus opiniones de los temas que estamos tratando en este programa en particular les recuerdo 12 y media cuarto para la una este programa especial con dos de nuestros colaboradores para conocer fundamentalmente lo que se trató ayer ya esto está muy masticado ayer se habló hasta el cansancio antes durante y después del último debate presidencial queremos fijarnos más el aspecto sí trataremos algunos aspectos de lo que se dijo pero fundamentalmente de los temas y con miras ya a lo que representan estos debates y finalmente lo que nos espera el próximo domingo primero de julio así ahí ese es el enfoque que queremos darle un poco más novedoso porque le digo ya se dijo infinidad de cosas infinidad de cosas ya se han dicho por todo el mundo queremos darle un poquito de frescura al tema amigos y amigas mire muchas gracias Taxis Jesús Núñez por estar tempranito fuiste el primero te agradecemos mucho muy amable por estar con nosotros José Luis Flores ¿qué tal José Luis? ya recibí por ahí acabo de ver hace un momentito tu comentario y también estoy viendo que ya nos mandaste una columna con muchísimo gusto dame tiempo por ahí de la tarde 3, 4 de la tarde me voy a poner a trabajar ya en subir el material nuevo y entre ellos obviamente estás en primer lugar tú José Luis estimadísimo un abrazo para ti María del Socorro García ¿qué tal María? muchas gracias también por estar con nosotros y muchísimas gracias por compartir el programa de eso se trata hagamos fuerte de la comunidad cuatro vientos amigos y amigas Jorge Díaz ¿qué tal? ¿cómo estás mi estimado Jorge? desde Tijuana ¿estás en Tijuana? mi estimado José Luis Jorge pues muchas gracias un saludo y buen regreso mi estimado Jorge Díaz cuídate mucho amigos también le doy la bienvenida a Didi González a Limber García a Ramón Gutiérrez Pimentel y también a Norberto Estrada que están con nosotros muy amables por estar en este programa especial que hemos preparado para ustedes en lo que estoy preparando también un tema de último minuto porque fíjese que nos mandaron una programación muchísimas gracias a las personas que también nos están haciendo el favor de mandarnos sus programas de sus actividades me da mucho gusto recibirlos y poderlos compartir aquí de hecho Francisco Javier Farfán Sánchez te agradezco mucho que hayas tomado en consideración nuestro medio de comunicación para invitar a la población a una serie de actividades que tienen que ver con un taller de danzón ¿cómo la ve? danzón para el puerto Ensenada 2018 miren está invitando este grupo de danzoneros en Ensenada danzoneros del puerto a puerto se llama la licenciada Lidia Ramírez es la que también está al frente de esta organización junto con Francisco Javier Farfán y ellos están diciendo que aprovechando la ocasión para enviarles un cordial saludo nos es grato extenderles una cordial invitación a participar en las diferentes actividades que se tienen programadas por parte de nuestro evento anual danzón para el puerto el cual se realiza en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México el Instituto de Cultura también el Centro de las Artes de Ensenada jueves 14 mañana amigos de hecho ya hay actividades pero mañana nos están invitando mañana jueves 14 de junio clase abierta de danzón rumbo al décimo taller de danzón del puerto a puerto esto va a ocurrir en la terraza en la terraza del Cearte de las 5 a las 7 de la tarde danzoneros del puerto a puerto es el que imparte esta clase abierta híjole nos da muchísimo muchísimas ganas de estar con ustedes mi estimado este Javier Tocayo Farfán el viernes 15 y sábado 16 está el taller el décimo taller de danzón de puerto a puerto en el foro experimental de Cearte lo van a impartir Freddy Salazar y Jacobo Salazar que vienen de la Ciudad de México así que lo mejor de lo mejor amigos y amigas este nivel de principiantes de las 7 perdón de las 5 de las 17 a las 19 horas dos horitas de danzonear amigos y amigas el mismo sábado se va a dar el mismo taller los mismos los mismos talleristas pero ya para el nivel intermedio también ahí en el foro experimental y el domingo prepárese porque es la cuarta muestra estatal de danzón en Ensenada Plaza de las Artes del Cearte de las 4 a las 5 de la tarde y pues hay que hay que inscribirse amigos hay que estar al pendiente de esta actividad mayor información danzoneros.ensenada arroba gmail.com se lo repito danzoneros.ensenada arroba gmail.com todo con minúsculas ahí baile social híjole el domingo 17 de junio se va a poner de y luego tenemos buen buen clima aquí en nuestra ciudad de las 4 a las 5 de la tarde baile social con la orquesta Charanga Portento Plaza de las Artes de las 5 a las de las 5 de la tarde hasta las 7 o sea que la muestra estatal de las 4 a las 5 y después el gran bailongo amigos y amigas con los danzoneros de Charanga Portento de las 5 a las 7 de la tarde mayores informes le voy a poner el teléfono Lidia Ramírez si su celular 646 223 53 28 se lo repito clave local de este de celular 646 223 53 28 Lidia Ramírez ahí amigos para que usted tenga esto lo vamos a subir en un rato más a nuestro portal 4vientos.net y a nuestras redes sociales muchísimas gracias danzón para el puerto en cenara 2018 que delicia para para el buen baile para el buen baile amigos y amigas bueno vamos a continuar con nuestro programa les habíamos quedado de que vamos a platicar en este momento de el tema de este de para empezar mire animal político retoma el tema de la extinción de los dinosaurios y este cráter Chipchulub que usted de seguro está enterado que este asteroide que colapsó contra la superficie terrestre hace 66 millones de años y provocó una de las más terribles extinciones de la vida en este planeta y la Universidad Nacional Autónoma de México está encabezando a un grupo de 32 científicos provenientes de 17 países del mundo amigos y amigas que tienen ya más de un año que han estado haciendo estudios precisamente en la zona donde cayó este asteroide que es en la parte norte de la península de Yucatán cuando todavía la película la península de Yucatán perdón estaba bajo el agua de mar y bueno han hecho descubrimientos muy interesantes los han estado dando a conocer en el transcurso de las últimas semanas de los últimos meses y ahora la UNAM está anunciando que se descubrió este equipo de investigadores descubrió que nuestra tierra tardó 30 mil años en recuperarse del impacto de este asteroide que llevó a la extinción fíjese nada más del 76% de la vida terrestre ¿cómo ve? extinción del 76% de la vida en la tierra gracias a este asteroide que nos viene a recordar lo insignificante que podemos ser los humanos en esta tierra y nuestra propia tierra amigos y amigas en esta barbaridad que es el universo con tantas cosas que pueden ocurrir de acuerdo con los investigadores es una nota de animal político el hallazgo revela que el proceso de recuperación de la vida estos 30 mil años que tardó en recuperarse fueron más rápido de lo previsto en tiempos geológicos la Universidad Nacional Autónoma de México informó que las investigaciones recientemente realizadas revelaron que luego del impacto de este asteroide el cráter Chukchulú se formó en un tiempo muy corto es decir fíjese en tan solo 3 segundos este agujero tenía más de 10 kilómetros de profundidad al momento estos 3 segundos después del impacto y a los 5 segundos la corteza la corteza terrestre se perforó hasta 25 kilómetros amigos y amigas y esto provocó un efecto impresionante en la atmósfera y en la vida de este planeta Ligia Pérez Cruz investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM y quien forma parte del grupo de científicos que estudian el cráter comentó que fueron 3 los indicadores biológicos utilizados en el estudio y que se basan fundamentalmente en microorganismos y estructuras animales fósiles que encontraron en este agujero la recuperación de la vida 30 mil años después de la caída del meteoro era algo que no se esperaba porque en el sitio de impacto y hasta 2 mil metros a la redonda 2 kilómetros a la redonda amigos y amigas la vida prácticamente se esfumó detalló Pérez Cruz fue tan inmenso el calor que se originó con este impacto que todo se hizo polvo amigos y amigas durante la presentación de estos hallazgos científicos Jaime Urrutia anunció que ya se construye un museo interactivo sobre el cráter de Chuxulú en el parque científico y tecnológico de Yucatán que está muy cerca de la ciudad de Mérida amigos y amigas 20-25 kilómetros afuera de la ciudad de Mérida en Yucatán y esto este nuevo este museo interactivo facilitará las visitas del público a seis laboratorios especializados y podamos tener una imagen muchísimo más virtual real de alguna forma que entre las dos cosas entre lo real y lo virtual de qué fue lo que sucedió con el impacto de este asteroide de este meteoro en la superficie terrestre hace 66 millones de años y que marcó el fin del reino de la superioridad de los dinosaurios en nuestro planeta para finalmente darle entrada a los mamíferos que ya existían amigos y amigas también durante la época de estos grandes animales de estos grandes reptiles aunque ahora sabemos también que existían especies muy pequeñas de dinosaurios pero lo que estamos viendo ahora es que los mamíferos que lograron sobrevivir renacen de ese caos en que se convirtió nuestro planeta y lograron finalmente colocarse en la cima en la cima de la evolución en la tierra amigos y amigas y nosotros pues presumiendo que somos la cabeza de esa evolución pero esto nos lleva siempre a reflexionar sobre la futilidad la futilidad de los humanos en el planeta amigos y amigas nosotros continuamos entonces ahora aquí con ustedes en el programa vamos a dar una nueva pausa musical vamos a regresar con la buena nueva y continuando con nuestra programación con nuestro guión pues continuaremos después ya entrando con los detalles de esto que les digo ya se comienzan a develar bendito bendita plataforma verificado punto MX que llega en un momento tan oportuno para que las cosas que no se dicen o que se dicen a medias o que de plano son mentiras puedan salir finalmente a la luz en toda en todo su esplendor de realidades amigos y amigas vamos entonces a una pequeña pausa musical y continuamos aquí a los cuatro vientos les repito ojalá y les invito a que nos compartan para continuar creciendo como comunidad vamos con esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bueno amigos, continuamos aquí en su programa, nuestro programa a los cuatro vientos, el noticiario, con estos comentarios que luego agregamos, los invitamos a que participen, gracias Santitos Venegas por estar también con nosotros, te agradecemos mucho que te hagas presente, muy buenos días también para ti, para todos nuestros queridísimos amigos y amigas del Valle de San Quintín, Claudio Vargas, Claudio, un abrazo, cuídate mucho, me da muchísimo gusto también que estés con nosotros, muy amable, ayúdanos compartiendo el programa. Bueno, fíjese que en los temas relacionados con, déjame voy a quitar un poquito de música, de la nota La Buena Nueva, usted sabe que una de las grandes líneas editoriales de nuestro proyecto Cuatro Vientos, tiene que ver con la conservación, con el medio ambiente, con la protección de los entornos en donde vivimos, los hábitats en los que nos permiten disfrutar de los grandes milagros que nos otorga la naturaleza día con día, con detalles insignificantes que, aparentemente, insignificantes, pero que cuando nos fijamos en ellos, nos hacen finalmente tener una enorme felicidad de estar vivos, amigos y amigas. Pero fíjese que hay un premio muy interesante que se otorga en materia de ecología y biología de la conservación a nivel mundial, que otorga la fundación de este Banco Transnacional BBUWA, esta fundación otorga este premio Fronteras del Conocimiento, y hoy se dio a conocer quiénes son los ganadores de este premio en la categoría de ecología y biología de la conservación, son Rosemary y Peter Grant. Ellos son biólogos británicos, están casados, nacidos ambos en el año de 1936, y han dedicado gran parte de su vida a la observación de la misma especie que estudió Charles Darwin para llegar a la teoría de la evolución, los pinzones de las islas Galápagos. Ah, qué belleza esa isla Galápagos, amigos, que nos hace, hemos visto infinidad de documentales y siempre, siempre nos asombra, y esto, esto de Carlos Darwin con sus pinzones que fue un parteaguas también en el área del conocimiento humano respecto a la evolución de los seres, amigos, de los seres vivos. Los resultados que están poblando el planeta. Estos resultados de su largo trabajo de campo, pues, permitieron ir más allá que el gran naturalista en la comprensión de los mecanismos evolutivos de las especies animales, y por eso, por eso, precisamente, ganan este premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBUWA. La conclusión principal de nuestro estudio es que la evolución se produce rápidamente y frecuentemente en comunidades de animales y plantas que podemos estudiar durante pocos años, argumentó Peter Grant. Esto constituye, según el científico, un descubrimiento fundamental para desarrollar más en detalle las intuiciones de Carlos Darwin. Cuando empezamos hace 45 años, la impresión general era que hace falta mucho más tiempo hasta que se produzca la evolución en animales como estos, como los pinzones, aseguró Grant, el investigador que fue premiado junto con su esposa. Precisamente, Rosemary, su esposa, explicó que otra gran novedad de su investigación fue observar cómo un intercambio genético entre dos especies puede mantener las variaciones genéticas de un individuo descendiente de ellas y así permitirle adaptarse mejor a los posibles cambios del entorno. Fíjese qué importantísimo está esto. En otras palabras, esta dinámica definida por los dos biólogos como flujo genético garantiza más posibilidades de sobrevivir en el desarrollo de la cadena evolutiva. Vea usted lo que estábamos platicando precisamente en torno al cráter de Chuchulub y este asteroide que choca y que genera una revolución evolutiva en nuestro planeta. Esto no lo esperábamos al principio, pero hemos constatado qué ocurre. Ahora sabemos por qué y cómo ocurre y también conocemos el efecto que esto supone en las poblaciones animales, aseguró la científica. Miren, los mensajes de esta familia Grant, de esta familia de conservacionistas premiados, implica también tomar iniciativas concretas para no perder la biodiversidad del planeta. Si una especie se queda aislada, hay mucha consaguinidad y menos variedad genética. Los individuos se reproducen demasiado entre ellos y la especie, al final, pues se extingue, asegura Rosemary. Y destaca también, es importante, y esta es la reflexión más importante de esta nota, amigos y amigas, en la cual obviamente les invito a que todos, todas, todos la analicemos. Es importante conservar grandes extensiones de terreno donde haya especies que puedan generar esa hiperhibridación, ese intercambio que produce mayor variedad genética y permite mayor habilidad de adaptación. La gente de todas las culturas tiene que reunirse y comprender que debemos conservar esos hábitats amplios, porque si no corremos, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de perder un gran número de especies y eso al final nos va a afectar a nosotros también. Mire qué interesante, y esto de alguna forma, amigos y amigas, intuitivamente podría significar que tenemos esta necesidad en los humanos de movernos, de expandirnos, de estar colonizando, de estarnos asentando en todo el planeta y ahora el planeta nos queda chico y por eso estamos buscando también nuevos horizontes en el cosmos. Pero en esa extensión que estamos haciendo de nuestras actividades a lo largo y ancho del planeta, estamos afectando también a todos los demás seres vivos que viajan con nosotros en esta insignificancia universal que es el planeta Tierra, amigos y amigas. Entonces, lo que estamos viendo es que en la medida que nosotros también estamos aislando los hábitats, los estamos destruyendo, los estamos dejando aislados del resto de otros hábitats que son fundamentales para la evolución misma de la vida, pues estamos generando y condenando a muchas especies a la extinción y esto a la larga también nos asegura que tarde y que temprano los humanos también tengamos como fin también la extinción. De hecho, estuve yo observando hace rato esta conferencia que dieron los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México en torno a este asteroide que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años con el impacto que tuvo en el cráter Chukchulup, ahora conocido así, ¿verdad? Que hay científicos, hay investigadores de la universidad que ya no la sentenciaron. Todas las especies desaparecen, los seres humanos estamos condenados a lo mismo. Muy interesante y bueno, esto de estar conservando grandes áreas para los hábitats de los animales y de las plantas, amigos y amigas, es definitivamente una realidad impresionante. Yo nada más quiero citar lo que sucedió, por ejemplo, aquí en el habitante, voy a aterrizarlo al tema aquí a nuestra ciudad de Ensenada. Hace 25, 30 años, el cañón de Doña Petra, que para los habitantes de Ensenada saben perfectamente bien, lo ubican perfectamente bien, la inmensa mayoría de ellos, porque habrá otros que jamás se han imaginado que existe ese cañón y las bellezas que tiene aún. Hace 30 años, el cañón de Doña Petra era una cosa extraordinaria en cuanto a diversidad biológica. Había una cantidad de especies de fauna y flora, amigos, que daba gusto caminar en esa región. Daba gusto, toparse con una cantidad enorme de reptiles, de mamíferos, en fin, incluso de depredadores, amigos y amigas, zorras. Encontrábamos ahí zorras de cola roja. Era una maravilla ver esa inquinidad de aves y infinidad también de plantas. Llegó el desarrollo urbano, no se tomó en consideración que había que conservar y que proteger ese hábitat. Y amigos, ahora no es ni una sombra de lo que fue. Quienes conocen ahora, en este momento, el cañón de Doña Petra y conocieron hace 30, 40 años el cañón de Doña Petra, y bueno, no quisiera pensar a las personas que lo conocieron 50 o más años atrás, pues saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Es una verdadera pena lo que hemos hecho con ese cañón, ¿sí? Y aún así, algunas especies se conservan ahí, pero muchas especies se extinguieron específicamente de ese hábitat. Ya no existen ahí, ya no más. Podrán haber emigrado a otros lugares con un gran estrés para las otras especies y una enorme competencia para otras, pero ya no los ve uno en ese lugar tan precioso que teníamos aquí en la ciudad de Ensenada y que por políticas públicas erróneas y por también y fundamentalmente por el desinterés de la sociedad de Ensenada, pues se perdió. Bueno, nos da muchísimo gusto, amigos, amigas, por estar aquí con nosotros, con ustedes. Tenemos que comentarlo, muy amables. Vamos a hacer una nueva pausa musical y continuamos con el programa. Esperamos que les esté agradando, esperamos que lo estén compartiendo y pues aquí nosotros continuamos con un poquito de más música. Ah, pues precisamente hablando del precio del universo, vamos a hablar un poquito de la luna con esta música. ¡Suscríbete al canal! Pues continuamos, amigos y amigas, con el programa del día de hoy, 13 de junio de 2018, 10 de la mañana con 22 minutos, tiempo de Baja California. Muchas gracias por estar con nosotros, compartir, darle like al programa y pues recomendarnos con sus amigos, con sus familiares, con sus grupos. Por favor, nos invitamos a que nos siga, nos siga sintonizando. Y les repito, a las 12 y media, ¿no? 12.45 de la tarde aproximadamente, el programa especial que tenemos para hablar del cierre ya de las campañas electorales. Estamos a unos cuantos días, dos semanas prácticamente ya, del proceso electoral, aquí de la jornada electoral el día primero de julio, en México, histórica, histórica elección, amigos, por muchas, por muchas razones. Déjame ver quién más está. Jesús Jiménez, ¿qué tal Jesús Jiménez? Me da muchísimo gusto. Cuatro Vientos, buenos días, excelente programa, señor Javier Cruz, felicidades. Pues este, bueno, Cuatro Vientos, Cuatro Vientos. Entonces, un abrazo y un beso para Cuatro Vientos. Este, en un rato más también, y aprovecho que está Cuatro Vientos con nosotros también, amigos y amigas, para comentarles que ayer tuvimos dos programas, dos post-debates, los dos muy buenos. Nos gustó muchísimo la transmisión que hizo Iván, con un grupo muy grande de opinadores. Nos dio mucho gusto ver el éxito que tuvo esta transmisión también aquí en vivo, en Cuatro Vientos. Y también, aunque tuvimos, ya encontramos ahorita la forma, Cuatro Vientos, ya encontramos la forma de poderlos subir, porque una vez que se hizo, se terminó la transmisión en vivo, tuvimos problemas para poder, y luego se nos fue la luz, se nos fue la luz. ¿Cuánto tiempo, amigos, en Ensenada? Ayer, este, yo estuve esperando casi 45 minutos a que regresara la luz aquí en la zona de la colonia Benito Juárez, en Ensenada, y pues nada, jamás regresó. Me quedé bien jetón ya por ahí de las 11.45 y pues no regresó, no regresó la luz. Pero en fin, vamos a subir también el post-debate que tuvo el Galicia Aragón, nuestra coordinadora editorial allá en Juárez, muy interesante también, este, vamos a subirlo a calidad de, para nuestro canal de YouTube, y desde ahí lo vamos a retransmitir a CuatroVientos.net, y a nuestras redes sociales para que usted también lo pueda consultar. También se lo recomendamos, muy interesante también ese post-debate que se hizo en Juárez, y en donde participó la queridísima Olga Alicia Aragón. ¿En qué me quedé? Ah, pues vamos a ir a... Disculpen, de repente se me pasa el rollo, acá. Vamos a las elecciones 2018. Ah, que, bueno, ya, no voy a comentar, estamos viendo, está saturado en este momento, todos los servicios informativos con este tema, del debate y del post-debate, y que sí, que no, y que tú, y que yo te saco la lengua, y que dijo esto en este momento, y que si hubo dos, tres, cuatro, cinco confrontaciones entre fulano y perengano, y que dale un beso. Amigos, ayer se hicieron dos comentarios, dos afirmaciones muy fuertes en contra del candidato del Partido Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social, del PES. Primero fue Ricardo Anaya y posteriormente fue Magdalena Tomiz. Y verificado, como entraron a los dimes y diretes, y Ricardo Anaya desesperado, porque definitivamente creo que todo el mundo nos dimos cuenta de que ya está desesperado, porque no le salen las cosas como él quisiera. Traemos ahí una nota de cómo momentos antes, horas antes, minutos antes de que empezara el debate, le aventaron dos bombas atómicas, amigos y amigas, con el tema del presunto lavado de dinero en el que está involucrado, aparentemente y directamente Ricardo Anaya, pues estuvo interrumpiendo, no le daba oportunidad tampoco, y a Andrés Manuel López Obrador de tratar de responderle, cuando Andrés Manuel tenía el derecho de réplica, y la verdad es que también a Andrés Manuel López Obrador no se le da, ya lo hemos dicho aquí, ya lo sabemos, todo el mundo lo sabe, que no se le da a este tipo de debates, este tipo de confrontaciones, por sus mismas características, y está bien, es así, la gente lo quiere así, lo disfruta así, perfecto, no nos vamos a meter en ese aspecto de su forma de ser y de su forma de actuar, pero quedaron ahí esas interrogantes. De hecho fue de las dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención, y que dijimos, bueno, vamos a buscar algo de información sobre esto, cuando se nos viene el apagón, y ya no tuvimos la oportunidad de buscar algo en lo particular. Sin embargo, verificado.mx, verificado.mx, sí, sí se dio a la tarea de ver estas dos acusaciones en contra de Andrés Manuel López Obrador. La primera, fíjese, Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente, aseguró durante el tercer debate presidencial que cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno capitalino entre el año 2000 y 2005, le otorgó contratos por 170 millones de pesos sin pasar por ninguna licitación pública al contratista José Manuel Río Bó. De acuerdo con documentación oficial, ya esta es la investigación que hace verificado.mx, de acuerdo con la documentación oficial del gobierno de la Ciudad de México, la compañía Río Bó S.A. de C.V. sí recibió entre 2002 y 2005 cuatro adjudicaciones directas por un monto de 171 millones de pesos, todas para la construcción del segundo piso del periférico, dos de ellas cuando López Obrador ya había dejado el cargo como jefe de gobierno del gobierno capitalino. Bueno, las cuatro adjudicaciones fueron otorgadas a través del FEDECOMISO para el mejoramiento de las vías de comunicación del Distrito Federal creada el 21 de diciembre del año 2001 por la Secretaría de Finanzas Capitalina. Y sigue narrando esto, amigos y amigas, que les digo, en su momento no fue, porque tampoco se tuvo tiempo de que poder, es que estos formatos también son bien difíciles para poder dar una respuesta de estas características, pero aquí está la información. La primera adjudicación directa y la más cuantiosa fue otorgada a Río Bó S.A. de C.V. en febrero de 2002 por un total de 161 millones 923 mil pesos. El objeto del contrato fue la realización del proyecto vial y estudios de impacto ambiental, urbano y vial y el proyecto ejecutivo completo para la construcción de las vías rápidas de la Ciudad de México. La segunda adjudicación directa fue en octubre del año 2004 por 933 mil 833 pesos y el objeto del contrato es la dirección responsable de esta obra. Estas obras, amigos y amigas, fueron auditadas por el gobierno capitalino entre los años 2002 y 2009 y se reportaron irregularidades como pagos en exceso o indebidos, ausencia de documentos oficiales e incluso fallas estructurales para la construcción del segundo piso. No obstante, quien hizo esta fiscalización publicó un reporte y dijo que estas observaciones de la auditoría fueron en su mayoría solventadas. Así, de las 259 recomendaciones formuladas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se reportaron que fueron resueltas satisfactoriamente las 259 observaciones por lo que no hubo daño al erario. No hubo daño al erario en esto que denunció Ricardo Anaya en contra de Andrés Manuel López Obrador y sus amigos empresarios en Río Bo, S.A. de C.B. Ese fue el primero. De hecho, está bien interesante porque Río Bo, después de que salió Andrés Manuel de la jefatura de gobierno, por el tema también de que estaba siendo también en un proceso de desafuero, usted recordará. Bueno, después de eso, esta compañía continuó trabajando con el gobierno de la Ciudad de México y otras entidades públicas. Pero fíjese, se está dando en este reporte un dato también muy interesante de cómo fue beneficiada también Río Bo con el gobierno de Marcelo Ebrard. También se le entregaron licitaciones públicas directas por 12 millones, 12 millones, perdón, 12 millones 500 mil pesos. Y también con Miguel Ángel Mancera, cuando estuvo al frente del gobierno de la capital de la República, en mayo de 2016 también le dio adjudicaciones directas por 35 millones 705 mil pesos. Esto, les digo, arroja la verdad sobre este tema tan delicado que ayer se planteó y que le digo, ya en el dimes y directes del debate, de los que estaban ahí, pues no se pudo precisar absolutamente nada. Sí, no se precisó nada, pero aquí está esta herramienta de verificado MX dando la cara por los mexicanos, amigos, por y para los mexicanos. Ahí está información objetiva de esa primera denuncia en contra de Andrés Manuel López Obrador. Pero después vino una segunda denuncia y esta le correspondió al candidato José Antonio Mez, del Partido de Revolución Institucional, del Verde Ecologista y también del Partido Nueva Alianza. La familia política de Javier Jiménez Espriu, y este es un trabajo de Agustín Salgado para Verificado.mx, e incluso su esposa, son socios de la empresa mexicana IDESA, la misma que es socia de Brexkem, una filial de Odebrecht, que participa en el complejo etileno 21 productor monopólico de polietileno en México y que ha provocado pérdidas millonarias a petróleos mexicanos. Este caso lo denunció José Antonio Mez durante el debate de ayer, aunque el aspirante presidencial, y esto lo resalta muy bien también Agustín Salgado, de Verificado MX, sí, José Antonio Mez no mencionó que Etileno 21 fue un negocio aprobado por él cuando fungió como presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Sí le digo, amigos y amigas, qué cosas, de veras. Esto es lo bueno de estos debates, por un lado, porque los conocemos, cómo son, cómo actúan en momentos bajo presión, y cómo se dicen cosas y finalmente en su beneficio, pero las que les perjudican las quedan ahí y las dejan guardaditas. Pero siempre hay, siempre hay alguien que muy acertadamente dice, sí, pero también tú. Mire, la empresa IDESA fue fundada hace más de 60 años por Pascual Gutiérrez Roldán, el ya fallecido suegro de Jiménez Espriú, quien fue propuesto como secretario de Comunicaciones y Transportes por Andrés Manuel López Obrador. El actual director de la compañía es Patricio Gutiérrez Fernández, sobrino político de Jiménez Espriú y hermano del embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez Fernández. La esposa de Jiménez Espriú, según informó el mismo Jiménez Espriú, es accionista de IDESA. ¿Qué dijo? Mire, ¿qué dijo Jiménez Espriú? En entrevista que sostuvo con Verificado 2018, ayer por la noche y hoy en la mañana. Dice, mi señora es tía del actual presidente de IDESA y tiene acciones que le dejó don Pascual, pero yo no tengo ninguna relación con Odebrecht. También, el colaborador de López Obrador negó tener cualquier vínculo con IDESA y mucho menos representar los intereses de Odebrecht y calificó de difamación lo dicho por José Antonio Meade. En su cuenta de Twitter, el candidato del PRI amplió la denuncia y señaló que Jiménez Espriú, esto ya fue después del debate, sí, es director general de IDESA. No he sido nunca director general de IDESA, que es una empresa petroquímica mexicana que fundó mi suegro, don Pascual Gutiérrez Goldán, hace más de 60 años. La dirigió él, sus hijos, y ahora lo hace el hijo de uno de ellos. No tiene ninguna relación con los temas de comunicaciones y transportes, donde yo colaboro con el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. No hay ningún conflicto de interés y como el señor Meade lleva no sé cuántos puntos de desventaja, se dedica a difamarme. Esto lo dijo Jiménez Espriú, les digo, a Verificado 2018, quien confirma que sí hay algún tipo de relación, pero aparentemente no hay ninguna representación y son cosas que, como cualquier familia, uno tiene familiares en lugares donde se está haciendo políticas, se están manejando intereses económicos y no necesariamente uno tiene que estar metido también en ese tipo de intereses. Recuerda, de una manera muy interesante, también, Verificado.mx. Recuerda, ¿qué es lo que recuerda? Meade autorizó el contrato entre Pemex y la empresa Iresa y Brexken para instalar la planta petroquímica etilieno 21. En la sesión del Consejo de Administración de Pemex, realizada el 29 de abril del año 2011, los consejeros criticaron que el contrato no hubiese sido analizado por el propio Consejo, máximo órgano de dirección de la petrolera. Meade aclaró entonces que no existía ninguna obligación de presentar el contrato de suministro al Consejo, por lo que ese instrumento, y todo esto es textual, todo esto está en documentos oficiales, por lo que ese instrumento se había desahogado en los términos de la normativa vigente. O sea, le dio el visto bueno sin meterse, o sea, se tapó los ojitos, amigos y amigas. Dejó hacer, dejó pasar. Así de fácil y así de sencillo. Pero esto que dejó hacer y dejó pasar el candidato del PRI a la presidencia de la República, ¿sabe usted cuánto le costó al erario? ¿Cuánto le costó a Petróleos Mexicanos en pérdidas? Amigos y amigas, de acuerdo a lo que detectó la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2016, amigos, 1.900 millones de pesos. 1.900 millones de pesos en pérdidas para este país. Y aparte de que se puede hacer, y ahora tiene que, para poder cumplir con las condiciones del contrato, amigos y amigas, se tienen que estar importando etileno, que éramos autosuficientes, para poder entonces estar cubriendo las necesidades de otros clientes de Petróleos Mexicanos en el país. Qué cosas, ¿verdad? Qué cosas tan terribles de estos políticos que ven, les digo, ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la enorme diga que tienen en el propio, amigos y amigas. La verdad, muy lamentable esto que está también sucediendo en el tema, particularmente, del tema Petróleos Mexicanos con sus representantes, con esta compañía, Bexkem y IDESA. Qué bueno también, cómo nos gustaría que pudiera existir en los órganos de gobierno tanta eficiencia para hacer investigación y dar con la verdad como lo que es verificado.mx. Cuando damos a conocer, afortunadamente, aquí en Cuatro Vientos, hace, pues ya, que habrá sido, por enero o febrero, queremos conocer el surgimiento de esta herramienta, amigos, de verificación de lo que se dice y de lo que realmente es. De lo que se dice que es y lo que realmente es. Cómo nos gustaría que existieran este tipo de eficiencia en los trabajos de investigación para definir cuál es la verdad. Si imagina usted, por ejemplo, en este caso, precisamente, el tema de Ricardo Anaya y la famosa bodega de Querétaro. Se imagina usted. Y en este momento, pues, esto estaría totalmente ante un juez. Estaría ante un juez, amigos y amigas. Pero ahí sigue, ahí sigue. De hecho, la nota que queremos darle continuidad a nuestro programa, cuando son 50 minutos ya, tiene que ver con algo que le sucedió a Ricardo Anaya. Dos verdaderas bombas le estallaron antes del debate. En las últimas dos horas y en los últimos 15 minutos. El periódico, el portal, sin embargo, nos da el resumen de estos dos acontecimientos que cimbraron al equipo de Ricardo Anaya y el mismo Ricardo Anaya durante el debate. Amigos y amigas, hasta la sonrisita, esta tan cínica que tiene, se le cayó en la inmensa mayoría del tiempo que estuvo al aire el debate. Amigos, de hecho, no soy yo el único que lo dice, casi prácticamente todos los analistas lo han dicho, se mostró desesperado, se mostró agresivo, se mostró, que está bien que lo use, que sea agresivo, pero no a caer al grado de la grosería, y de la interrupción de cuando la otra persona está hablando. y más cuando existe una normatividad que tú aceptas como candidato, a respetarlo, a seguirlo, para que participes durante el debate. Andrés Manuel López Obrador tenía en varios momentos de este intercambio que tuvo constante con Ricardo Anaya, tenía su derecho de réplica y desesperado, le digo, grosero, Ricardo Anaya se metía y no lo dejaba desarrollar. De por sí, Andrés Manuel López Obrador ya sabe que se le dificulta mucho una plaquítica fluida, imagínese usted este presionado por Ricardo Anaya Cortés. ¿Qué pasó ayer, amigos y amigas, en los momentos previos al debate? La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CIDO, de la PGR, atrajo la investigación contra Ricardo Anaya por el delito de lavado de dinero. El senador panista Ernesto Cordero, fíjese de dónde viene la información, hoy aliado del candidato del PRI, José Antonio Mid, curibreña, lo informó un par de horas antes de que iniciara el tercer debate presidencial. Además, los mismos anónimos que publicaron el video anterior que involucra a Ricardo Anaya Cortés con su puesto lavado de dinero para él y su campaña, fíjese, liberaron una entrega más justo 15 minutos antes de que iniciara el último debate presidencial. En la página casoanaya.com y en la cuenta en YouTube con el mismo nombre, se reveló una versión más larga del encuentro del hermano de Manuel Barreiro con una presunta empresaria argentina con la que habla libremente sobre operaciones sospechosas. Este trabajo, aparentemente ya este video tiene una duración de más de tres horas, se suelta otra parte en donde en realidad no hay grandes para los periodistas desde el punto de vista periodístico, amigos y amigas, no hubo más de lo que ya se había publicado anteriormente sobre estos diálogos del hermano menor de los Barreiro con esta presunta empresaria argentina en donde así acepta tácitamente que estaba recibiendo dinero de dudosa origen para la realización de diversos negocios allá en el estado de Querétaro incluso para respaldar la campaña del candidato panista amigos y amigas. Y esto, este nuevo documento la verdad repite muchas de las cosas, se profundizan en algunos detalles de cómo se van a hacer las operaciones para hacer negocios en Querétaro y, bueno, confirma en varias ocasiones que, pues, el gran peligro y a que se le debía de impedir la llegada como presidente de la república es precisamente Andrés Manuel López Obrador. Pero, bueno, la Ciedo forma parte, hay que mencionarlo, de la Procuraduría General de la República y ayer, les digo, turnó el caso a la unidad especializada en investigaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de la moneda después de que Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la mesa directiva del Senado por el Partido de Acción Nacional, presentara su denuncia, amigos. Y esto, la verdad, le ha dado un giro todavía más a la tuerca que está agobiando a Ricardo Anaya y a su equipo de colaboradores, a su equipo de campaña, quien no ha tenido más que verse muy barabucón ahora durante el debate, amenazando ya no nada más a este, de meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto, a quien le está consiguiendo, para, él cree que es fundamentalmente quien está encabezando todos esos ataques en su contra, pero, por otro lado, también ayer ya acusó, así directamente, de meterlo a la cárcel, a José Antonio Mead, amigos, amigas. Muy interesante todo esto que está sucediendo en el tema del proceso electoral y ahora, pues nosotros vamos, les digo, aprovecho para recordarles que en un momento más son las 10 de la mañana con 45 minutos tiempo de Baja California, tiempo real, y lo que vamos a hacer es que, acuérdense, le estamos diciendo que vamos a realizar un programa especial en donde vamos a tratar ya no tanto este tema de lo que sucedió en el debate, sino algunos temas en particular desde un enfoque quizás ya, ya no tanto de lo que ellos están proponiendo, que pues también deja mucho que desear la forma en como se están presentando las cosas, no hay, no hay en realidad este, forma de debatir en este tipo de, y de profundizar en las propuestas fundamentalmente, pero queremos ver nosotros finalmente cómo impactan estos, estos, cómo van a impactar estos tres debates en el electorado nacional, pero lo más importante de todo, dos semanas nos restan ya prácticamente para este, estar ya de lleno en la jornada electoral del día domingo primero de junio, ¿qué vamos a hacer? Esa es una de las preguntas que vamos a tratar de contestar en el programa especial que tenemos con dos de nuestros queridísimos colaboradores y amigos aquí de Cuatro Vientos. Y un tema, para finalizar amigos y amigas, un tema, un tema que, fíjense, Raúl Benet escribió un artículo en territorios indómitos, déjame que le platico quién es Raúl Benet, él es biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, asociada del programa LEAD Colegio de México, estudios de doctorado en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y de Ecología en la UNAM, coordinador de política pública en el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, exdirector de Greenpeace en México, exdirector de campañas e incidencia en Oxfam, que también es una organización internacional muy prestigiada, ex miembro de la delegación política de Oxfam Internacional, una organización conservacionista, ambientalista, amigos y amigas, y ex coordinador de la campaña global de acción climática en América Latina. Él es Raúl Bennett y escribió este artículo que lo sintetizo, está muy, muy interesante, se lo tituló El Medio Ambiente, otro perdedor en el debate y dice así, si bien los candidatos a la presidencia de la República abordaron algunos temas ambientales, lo hicieron de manera muy superficial y en ningún caso fueron a fondo de los graves problemas y retos de devastación y deterioro ambiental que enfrentamos en nuestro país. Los asuntos ambientales debieran estar en el centro de la agenda pública porque son la base natural sobre la cual se construye el bienestar y el futuro de la nación. Además, la participación ciudadana en la implementación de esta agenda debe ser considerada como obligatoria observancia por parte de los gobernantes. En el debate no hubo ninguna mención sobre la importancia de la participación civil en los asuntos ambientales, no se estableció un compromiso que obliga a las instancias de gobierno a incorporar seriamente y con carácter vinculante a la sociedad civil en la elaboración, implementación y evaluación de toda política gubernamental de manera tal que se pueda garantizar la sustentabilidad y transversatilidad de la política pública. Para este fin, se requiere también la generación de información de calidad, confiable y oportuna que sea accesible a la sociedad y a los funcionarios de diferentes niveles. Este tema de la generación y publicación de información sobre el tema ambiental y sustentable estuvo completamente ausente de las propuestas. Un asunto crucial para garantizar la sustentabilidad y la transversalidad de las políticas públicas, no se puede seguir fomentando la inversión en minería y megaproyectos o en agricultura intensiva a costa de destruir el medio ambiente y los territorios e hipotecar la salud, el agua y el clima de las generaciones venideras. La planeación, el fomento y la inversión en todos los ámbitos y sectores debe considerar la dimensión ambiental de manera transversal. Y fíjese, el impacto de la minería, el trasvase de ríos, la fractura hidráulica y otros megaproyectos estuvieron ausentes en este debate. Vale la pena señalar que el proyecto de nación de la coalición Juntos Haremos Historia presenta un análisis muy valioso sobre la impunidad y complicidad con la que operan las compañías mineras, sobre el grave impacto que tiene esa actividad sobre los territorios y los ecosistemas y sobre la importancia de impedir que las actividades mineras sigan violando leyes, destruyendo el ambiente y pasando por encima de los derechos de las comunidades. Sin embargo, todo el tema de la justicia ambiental, el respeto a los territorios comunitarios y el acceso igualitario y equitativo a los beneficios ambientales estuvo ausente del debate. La buena noticia en este debate en términos ambientales fue el anuncio hecho por López Obrador en el sentido de que de ganar la presidencia, lo cual sobra decir que es altamente probable, pondrá al frente del CONACYD, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, amigos y amigas, a la doctora Elena Álvarez Builla, quien tiene una trayectoria impecable como investigadora comprometida con los grandes problemas nacionales, además de haber obtenido el Premio Nacional de Ciencias por su contribución al conocimiento de los riesgos de los organismos genéticamente modificados, y es fundadora y presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad en México, la agrupación más seria de científicos preocupados por los temas sociales y ambientales de nuestro país. Su nombramiento significa un gran acierto y un contrapeso significativo ante otro nombramiento en el mismo gabinete, el del empresario y promotor transgénico Víctor Villalobos, quien encabezaría la Secretaría de Agricultura, le digo los claros y los oscuros, también en el lado de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Los candidatos quedaron a deber mucho en cuanto a propuestas en los temas del desarrollo sustentable más apremiantes, pero el hecho mismo de que estos temas hayan entrado en la agenda del debate es en sí un gran logro de las organizaciones de la sociedad civil. un gran logro de la sociedad civil que está combatiendo la ineficacia, la ineptitud, la complicidad, la impunidad en los temas ambientales en México y termina diciendo veremos. Efectivamente, efectivamente, este estimado biólogo Raúl Benet coincidimos plenamente con todo el planteamiento de su artículo, le agradecemos mucho el que esté puntualizando en el momento oportuno de lo que se trata en estos temas. Territorios Indómitos, Raúl Benet, amigos, con esto vamos a cerrar nuestro programa el día de hoy, ya una hora con dos minutos, vamos a terminar despidiéndonos de ustedes, agradecerles mucho al que hayan estado con nosotros, Eduardo Soltero también, muchísimas gracias por unirte al programa, Luigi Luigi, Mili Villegas, muchas gracias también, agradecemos mucho y por favor si pueden, compartan el programa, esperamos que les haya gustado y le recordamos a las 12.45 aproximadamente arrancamos otro programa en vivo con nuestros coordinadores, con nuestros colaboradores, este, Supercívico y Armando Duarte Moller. Regresamos con esto, nos vamos y muchísimas gracias de nada cuenta que tenga buen provecho hasta en un ratito más y que disfruten con esto nos vamos. así, cuatro vientos amigos, nos vemos un ratito, Ricardo Aguiñaga, saludos, ya nos vamos, disculpa, pero ahí se queda el programa, te invitamos a que lo escuches en un rato más y obviamente en YouTube en un rato más por la tarde, cuatro o cinco de la tarde amigos y amigas, hasta un ratito, bye. Chau.